las redes sociales nos hacen más o menos felices un estudio de una consultora alemana arrojó unos datos muy interesantes por cierto que dice que estamos 135 minutos aproximadamente por día involucrados en una red social eso significa que en una semana aproximadamente estamos 15 horas en facebook en instagram en twitter o en cualquier red social te cuento un poquito cómo trabaja nuestro cerebro por una cuestión de supervivencia hace constantemente comparaciones sociales para saber que está bien y que está mal y aquí está el kit de la cuestión comparamos y nos creemos un mundo de apariencias entonces llega la frustración llega la amargura llega la infelicidad y porque no un poquito de envidia por ver al otro publicando en las redes sociales su cara de felicidad sus viajes su ropa nueva un estudio dice que en la adolescencia el nivel de infelicidad va subiendo a medida que vemos a la otra persona más feliz vivimos continuamente en un mundo de matrix como la película que no sabemos hasta qué punto es una realidad virtual o es la realidad misma les quiero comentar que la mayoría de estos casos es una puesta en escena las personas que sonríen ante una fotografía en una red social seguramente tiene una vida como la de todos nosotros mostramos a través de las redes sociales lo que quisiéramos ser todo un mundo de apariencias y buscamos constantemente esa aprobación del otro buscamos popularidad y nos amargamos cuando el otro tiene más like que nosotros o tiene más amigos que nosotros como trabaja nuestro cerebro cuando nos llega un like o nos llega un comentario positivo el cerebro nos inyecta un neurotransmisor llamado dopamina el cual nos provoca un momento de felicidad pero es solamente un momento de placer nos ponemos felices por esa contención virtual obviamente nunca se puede comparar con una contención real como un abrazo de verdad cuando estamos tan involucrados en una red social aumenta nuestros niveles de ansiedad estamos constantemente pendientes de esta red social y no nos queremos quedar afuera se incrementa la amargura la infelicidad e incluso muchas veces insomnio aprovechemos que nuestro cerebro realiza ese tipo de comparaciones sociales a nuestro beneficio si les propongo lo siguiente en lugar de ponernos un poco envidiosos porque no agradecer si esa persona que se pudo comprar esa ropa nueva y vos hace mucho que no te compras un par de zapatillas pensá que hay muchas personas que no tienen ni siquiera zapatos cuando ves a esa persona en el caribe y te angustias porque le va mejor que a vos pensá de que hay muchísimas personas que ni siquiera conocen el mar te ayudo a reflexionar y te hago esta pregunta ¿cómo puede ser que un mensaje en whatsapp o un mail o simplemente un me gusta o un no me gusta puede cambiar tu ánimo? puede cambiar tus emociones y cierro con esta pregunta ¿te pusiste a pensar si tu vida es más virtual o más real? gracias 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 Gracias.